Yo creo que este Día de la Mujer debe ser recordado para encender conciencias. Nació desde una lucha de mujeres. Nació con toda esa fuerza de quienes se jugaron. Pero también quiero decirles que yo creo fundamentalmente en la persona. Y en tal caso, la diferencia que tenemos entre varones y mujeres aporta por esa misma diferencia. Pero lo que tenemos que trabajar siempre es en función de los derechos, la libertad, la justicia. Hoy las mujeres ocupan lugares de decisión y lugares de trabajo. Desde la agricultura familiar, defendiendo el consumo. Desde las mujeres de Argentina trabaja que en sus manos callosas encienden todos los días una nueva oportunidad. Por eso también quiero decirles que estoy muy contenta de estar acá con ustedes y en este edificio. En este edificio que tiene historia. En este edificio que hoy está el cumplimiento de las políticas sociales. Que hoy está el Ministerio de Desarrollo Social. Y que tiene en sus dos caras a nuestra querida Evita. A nuestra querida Evita con esa mirada del corazón que mira hacia el sur por la inclusión de los trabajadores. Y también con esa mirada de la lucha, del coraje hacia la otra cara para transformar las realidades. Y que me toque ser protagonista de esta historia y verla todos los días Evita y decir, por Dios, tenemos que avanzar más en la equidad, en la igualdad, en la justicia. Gracias a Dios nuestro país tiene estas mujeres. Y hoy en la presidencia de la Nación, con toda la fuerza y el coraje, a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Gracias. Gracias.